Es todo el día que voy de un lugar a otro, de una calle a otra. Es todo el día que huyo a la furia, a los ruidos, y no te puedo dejar, trepitas en la noche, ajena como el sol. Ajena como el sol. Yo no sé qué hacer para que salgas de mí, y por fin te vayas al diablo, al sufrimiento. Que me crece por verte, y por no verte, aunque no seas más que eso sufrimiento. En vez de ser temblor, ser esperanza, silencio bajo el sol, otro sol además. Yo no sé qué hacer para que salgas de mí, y por fin te vayas al diablo, al sufrimiento. Yo no sabía que no tenerte podía ser tan dulce, como nombrarte para que vengas, para que vengas, aunque no vengas. Yo no sabía que no tenerte podía ser tan dulce, aunque me encuentre, solo tu ausencia tan dura como el golpe. Que me di en la cara, pensando en vos, como el golpe. Que me di en la cara, pensando en vos, en vos. Basta, por esta noche cierro la puerta, me pongo el saco y guardo los papelitos, donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu paradero. Basta, por esta noche cierro la puerta, me pongo el saco y guardo los papelitos, donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu paradero. Cuerpo que me has de temblar. Cuerpo que me has de temblar. Cuerpo que me has de temblar. Cuerpo que me has de temblar.